El popular Bradley Cooper confesó en una entrevista que concedió a la revista GQ que sufrió de adicciones que lo llevaron a considerar la posibilidad de quitarse la vida. El actor explica que los inicios de su carrera fueron muy difíciles durante la filmación de Alias y experimentó una crisis al encontrarse en casa cuatro días a la semana y la situación se puso peor al iniciar la segunda temporada en la que el guión lo requería aún menos. Cooper está seguro que el estado en el que se encontraba no le permitía explotar por completo su potencial e incluso le hizo dudar de su capacidad. Todo cambió cuando inició las filmaciones de All About Steve al darse cuenta que siendo él mismo encajaba en producciones de la talla de Sandra Bullock entre otros artistas le dio la seguridad de que era bueno en lo que hacía y tenía un futuro prometedor.